Haz lo que quieras. ¿Qué le gustaría a todos ustedes? Así que si no han visto todavía el cómic, vayan a verlo, denle una oportunidad. Sé que les va a gustar la historia, es una historia que a mí me encanta y me gustaría obviamente compartirla con todos ustedes. Además de que estoy haciendo reseñas de Batwoman, si te gusta la serie y todavía no has visto mi reseña de los primeros cuatro episodios, también te lo voy a dejar por aquí para que puedas ir a verla. Ahora sí, comenzamos con el video. ¡Hola a todos y bienvenidos a Some Morpho Comics! Bienvenidos chicos y chicas a mi video de la retro reseña Análisis y Opinión ¿O sería Retro Análisis? ¿Retro Opinión? Análisis y Opinión del episodio número 10 de la primera temporada de la serie de CW The Flash el cual es titulado Revenge of the Rogues, La Venganza de los Rogues No sé si el título sea una referencia a la película Revenge of the Sith Al menos así es como me suena Pero de igual forma las retro reseñas o flashback review como eran conocidas antes han regresado. Para aquellos que sean nuevos en el canal y que no sepan qué diablos es lo que está ocurriendo, el canal fue creado hace tres años, es decir, comenzamos a hacer reseñas desde la mitad de la tercera temporada de The Flash hasta la actualidad, por lo cual hace dos años, así es, hace dos años decidí hacer el primer video de la retro reseña haciendo mi reseña del primer episodio de la primera temporada de The Flash y dije que iba a hacer reseñas de la primera, segunda y de la primera mitad de la tercera temporada esto simplemente para tener todas las temporadas de The Flash reseñadas aquí en el canal si esta es la primer retro reseña o flashback review que ves te voy a dejar la lista de reproducción aquí arribita para que vayas a ver los primeros nueve episodios las reseñas de los primeros nueve episodios ya los tengo aquí en el canal como dije empecé esta serie hace cerca de dos años y creo que ya va siendo hora de que le sigamos obviamente va a contener spoilers, así que si no lo has visto todavía no sé qué diablos está haciendo, ve a Netflix, ve a donde sea que veas los episodios de Flash y ve el episodio antes de seguir viendo este video pero por ahora vamos a comenzar con la reseña y qué puedo decir sobre este episodio realmente no tengo mucho de qué hablar de este episodio ya que es, podría decirse un episodio de relleno vemos a Barry Allen entrenando después de la paliza que le dio River's Flash en el capítulo anterior en el final de media temporada ya sabemos que Harrison Wells es E.O. Barthorn lo cual me encanta porque eso hace que muchos, muchos momentos que vemos de Harrison Wells en el episodio sean muy extraños sobre todo momentos donde Harrison Wells, o bueno sabemos que es E.O. Barthorn parece que realmente está disfrutando, por ejemplo, la compañía de Cisco parece que realmente se está entreteniendo en el grupo y parece que realmente no es él hay un momento en la primera parte del episodio donde vemos que Barry está quizás en peligro contra el Drone cuando está entrenando y vemos a Harrison Wells tratando de salir de la silla o estando listo por si algo llega a pasar a Barry sabemos que él quiere proteger a Barry por alguna razón pero no sabemos exactamente por qué, al menos no todavía obviamente ya sabemos, ¿no? por lo del final de la temporada y todo eso pero vamos a actuar como que no sabemos qué es lo que va a pasar en próximos episodios para que sea un poco más entretenido e incluso todavía veo algunas personas que se preguntan si Harrison Wells, o en este caso E.O. Barthorn, quiere proteger a Barry o se nota que quiere proteger a Barry entonces por qué lo atacó en el episodio 9 y esto creo que es una respuesta bastante simple no solamente es porque lo odia no solamente es porque tiene ganas de madrearlo sino porque quiere que Barry sea más rápido sea cada vez más y más rápido y la forma en que Barry va a seguir entrenando y va a seguir tratando de ser más rápido es viendo que la persona que mató a su madre es mucho más rápido que él así que tiene sentido tiene sentido el que Harrison Wells, E.O. Barthorn, Rivers Flash como le quieren decir haya atacado en el episodio anterior y la verdad es que, ¿qué puedo decir? extraño ver a Barry entrenando aprendiendo nuevos movimientos aprendiendo nuevas habilidades ese momento de entrenamiento al principio del episodio fue genial a mí me encantó toda esa secuencia fue increíble porque vemos a Barry como siempre utilizando la cabeza no como en últimos episodios o en últimas temporadas sin embargo, tal y como dije este técnicamente es un episodio de relleno es decir, no avanzamos mucho de la trama y tenemos a los villanos episodicos que tenemos a Capitán Colt a Leonard Snark que está de vuelta desde el episodio número 4 pero ahora está de vuelta con Mick Rory Mick Rory, el personaje que ya todo mundo conocemos como Heatwave que la verdad es que simplemente me encanta me encanta en este episodio ¿qué puedo decir? me encanta el Mick Rory anterior me gusta mucho el Mick Rory actual no lo voy a negar pero me encantaba el Mick Rory loco, sádico y raro que habíamos visto obviamente todo esto es una referencia a los rogues de Flash en DC Comics que usualmente están liderados por Leonard Snark Heatwave también es parte de ellos también llegamos a ver a Weather Wizard en el primer episodio que también fue parte de los rogues pero creo que lo mataron pero va a salir un nuevo Weather Wizard en próximos episodios en el episodio 15 que es uno de los que más tengo ganas de hacer reseña sin duda también en este mismo episodio se hace referencia a otros dos rogues cerca del final del episodio vemos a los señores Rathaway que son esta pareja que se había comprado un cuadro por 25 millones de dólares ¿quién diablos compra un cuadro por 25 millones de dólares? yo puedo pintar esa cosa fácilmente en fin la cosa es que mencionan a el hijo de los Rathaway que es Harley Rathaway que es un personaje que también vamos a estar viendo en esta temporada y curiosamente va a regresar en próximos episodios de la sexta temporada hay que cabe mencionar eso que es Pied Piper que también perteneció a los rogues en cierto momento de la historia de The Flash y al final del episodio una vez que atrapan a Leonard Snark que atrapan a Heatwave a Mick Roddy al final del episodio Snark es rescatado y dice hola hermana hola sis esto hace una referencia a precisamente Golden Glider quien es otro miembro de los rogues y si es la hermana de Leonard Snark así que si bastantes referencias a los rogues en este episodio lo cual me pone un poco nostálgico ya que extraño estos rogues los rogues originales Leonard Snark Heatwave Lisa Snark Pied Piper Weather Wizard de hecho al final de la temporada si mal no recuerdo se reúnen la mayoría de los rogues lo cual es genial extraño estos rogues originales y no los que tenemos ahora que es Weather Witch y la chica de las abejas creo creo que nada más y no solamente eso sino que dentro del episodio podemos ver inclusive roces entre Leonard Snark y Heatwave donde no se llevan del todo bien ya que uno es mucho más frío y calculador y el otro es mucho más apresurado despreocupado rápido o sea sus personalidades son prácticamente como las armas que utilizan uno es frío el otro es caliente el otro es rápido uno es se detiene un poco más digamos a pensar lo cual me encanta que sus poderes hagan espejo de sus personalidades y obviamente chocan obviamente pues tienen sus problemas ahí pero pues al final Mick Rory al parecer siempre va a confiar en Snark ya que pues sabemos que en próximos temporadas y en próximos shows también en Legends of Tomorrow llegamos a ver esa amistad desarrollándose y eso fue básicamente la trama principal del episodio hubo una pequeña trama secundaria que trataba más que nada de Firestorm en episodios anteriores ya supimos que Ronnie sigue vivo al parecer es Firestorm y aquí en este episodio se menciona por primera vez al Dr. Martin Stein que es obviamente una de las mitades de Firestorm en los cómics aquí dice que está desaparecido que no se sabe qué fue lo que le pasó pero creo que cualquiera con un poco de cerebro sabrá que Martin Stein está dentro del cuerpo de Ronnie Raymond y no solo eso sino que en este episodio llegamos a ver por primera vez a Jason Rush y creo que es también la última vez creo que solamente sale en este episodio y para aquellos que no sepan Jason Rush fue digamos el segundo Firestorm esto después de la aparente muerte de Ronnie Raymond creo que fue después de crisis de identidad la idea es que este Firestorm no necesita una digamos segunda mitad el mismo es Firestorm el mismo es técnicamente el hombre nuclear sin embargo en este episodio solamente lo pusieron como la persona que ayudó a Martin Stein a desarrollar Firestorm y Firestorm eventualmente se convierte en Martin Stein y Ronnie Raymond así que no sé si DC o CW más bien tenía planes para este personaje en el futuro porque en la segunda temporada de Flash tenemos a Jefferson Jackson que básicamente es Jason Rush está basado en Jason Rush pero pues creo que simplemente no pudieron traer al actor de regreso o quizás no tenían planeado que Ronnie Raymond iba a morir no tengo idea de que es lo que tenían planeado hacer la verdad es que me hubiera gustado más que fuese Jason Rush porque nunca nunca la verdad empaticé con Jefferson Jackson al menos no en lo personal y realmente es todo de lo que se puede hablar del episodio es un episodio de relleno sí sin duda pero es un episodio de relleno que la verdad me encanta me agrada mucho ver este tipo de relleno donde traen villanos de episodios anteriores villanos que serían recurrentes dentro de la temporada porque en toda la primera temporada vemos como cuatro veces creo yo a los rogues a Leonard Snart después a Mick después a Golden Glider a Weather Wizard estamos hablando de que son villanos secundarios de la temporada sin embargo son recurrentes y se necesitan cuando se tiene que desarrollar una trama de relleno como la fue esta esta es la clase de relleno que a mi me encanta que no es completamente inútil porque se está desarrollando digamos una trama secundaria no en el episodio sino en la temporada ya para terminar el video cabe mencionar un par de referencias que logré notar en el episodio obviamente ya hablé sobre las referencias a Harley Rataway a Lisa Snart sin embargo hay una bastante curiosa que no había notado hasta apenas vi el episodio y es que Barry tiene un cómic de Space Ghost el fantasma del espacio un show que de hecho yo veía cuando era niño y al parecer es un cómic de DC y si no es la primera vez que vemos cómics de DC en la serie de The Flash lo cual podría decir una DCception porque pues son cómics de DC The Flash es de DC no sé si The Flash existe en la serie de The Flash no sé qué diablos está ocurriendo aquí también mencionan por primera vez Snorrel de Thorough o la tortuga llamada Snorrel que de hecho es una referencia a una tortuga velocista si es una tortuga velocista que se llama The Terrific Voids o algo por el estilo no sé si lo estoy pronunciando bien pero su nombre es Max Snorrel así que sí técnicamente es una referencia a un velocista que es parte del multiverso por cierto y creo que eso es todo lo que podemos hablar del episodio la verdad es que ha sido un episodio divertido entretenido para nada tan épico como el episodio anterior pero siempre es lindo volver a ver Snorrel más que nada fue nostálgico ya que extraño mucho a Wenworth Miller que hacía un gran gran trabajo con Leonard Snorrel a Mick Rory también lo extraño un poco pero bueno ya voy a volver a ver Legends of Tomorrow y vamos a ver qué tanto ha evolucionado el personaje cuando llega a ver Legends of Tomorrow chicos y chicas espero les haya gustado el video no olviden dejar un like suscribirse para que no se pierdan próximos videos como siempre yo les mando un gran saludo un gran abrazo y nos estaremos viendo en una próxima red roreseña hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!